Vuelo blanco de gaviota En la larga noche a flados cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota Reflejándose en las olas De alquitral manchada vamos destruyendo en tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Reflejarnos la memoria Si no abrimos las ventanas todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto, vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A los de gran mar ¿Quién será el sagrado fuego Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto viento De libertad De libertad De libertad De libertad Que nos lleve hacia aquel alto viento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!